Muy buenas a todos, bueno, pues después Esto lo estoy grabando prácticamente a continuación Del vídeo que grabé anteriormente sobre el evento de Pascua A ver, he estado echando un vistazo A todas las build que hay A todas las build que han estado haciendo En breves momentos Y está poniendo la gente por ahí con miles de cosas Con miles de que si ágil, que si gracia Que si no sé qué, que si no sé cuánto Bueno, a ver, básicamente Yo me he hecho una build en la que he visto que Es bastante decente, tanto para daño Como para ser veloz y constante Entonces, cuestión, a ver La cosa está en utilizar células Que nunca has utilizado en tu vida, ¿vale? Que vienen a ser estas, ¿bien? Entonces, yo me he puesto La de veloz, que la de veloz te hace Que te aumente la velocidad, ¿vale? Simplemente cuando estén las armas guardadas Que realmente cuando quieres la velocidad Cuando están las armas guardadas Vamos bastante rápido con veloz O sea, con 6 de veloz se va bastante rápido Sí que es verdad que luego hay alguna otra Que por ejemplo, aguante, ¿no? Dice, aumenta el aguante máximo Pero es que realmente yo lo que he visto Que solo con ponerte veloz Se va muy rápido por el mapa No gastas nada de estamina Y todo va perfecto Y la poca estamina que gastas Es para hacer un par de gases y ya está O sea, no te hace falta realmente más Luego os enseño la build Vámonos rápidamente a hacer uno de evento Y a ver qué tal se nos da Bueno, ya estamos aquí Vamos llegando Los mapas son random Últimamente me sale este mapa Que me gusta quizá un poco menos que el otro O que los otros Pues el rol que tiene que estar subiendo Subiendo y subiendo Pero bueno, ahora vais a ver Que como con veloz Se va muy rápido Vale, las armas del Valkyrie Para luego utilizar Los golpes del Monaco Venga 3, 2, 1 Ahí, venga, vamos Bueno, pillamos velocidad Como veis Voy volando por el mapa Vamos a subir para arriba Porque aquí tiene pinta de haber poca cosa Ahí estamos Ahí estamos Eso es Voy volando por el mapa Es que realmente no necesito más Y si encima vamos pillándolo de velocidad Ya es la leche Ojo, aquí había más Eso es Ahí lo tenés Luego ya es que te los toque Un mapa Que más o menos sepa Y dónde están los huevos Vale Este por aquí Ese por ahí El de arriba no me hace falta Y ahora para bajar Bajamos con los gases Y a correr Cuando sea aquí La Virgen Vamos ¿Veis que vamos muy rápido? De vez en cuando se puede hacer un dash Y si ya pillamos Lo de velocidad Volamos por el mapa Ahora sí que sí Vámonos Ahora para arriba Y así vamos buscando también La parte Que no hay ni un huevo, macho Qué tristeza A ver si encontramos la jaula Que ya vamos aprovechando Y vamos buscando la jaula En serio no hay ni un huevo por aquí Qué tristeza Pilla huevos Pilla huevos No Vuelve a subir 15 segundos Que voy tan rápido Que me caigo por el borde No Sube Engancha Procura que no pase eso Venga ahí vamos Vale Por aquí hay más Perfecto Y encima hemos encontrado Vale 40 huevos Y haciéndolo medianamente mal Vale Bien Y ahora Esto sirve también Para los conejos Vamos a correr bastante más Que los conejos Venga Sí, sí Pero sácame los conejos Que el tiempo ya está corriendo Venga muchachos Mirad, mirad Mirad cómo voy Estoy muy golazo Venga Vamos Eso es Venga para adentro chicos Vamos Venga Ahí estamos Ahí estamos Venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Conejillos Venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahora hago yo los dash Para adelantarlos a ellos Y meterlos para el redil Véis que vamos bastante rápido No se nos gasta la stamina para nada Incluso haciendo algunos dashes por ahí esporádicos Estarán tangando estos conejos, eh Vamos muchachos ¿Qué os pasa hoy? Tirad para adentro Venga Vale, por aquí bastantes Ahí he abusado de los dashes Venga Vamos Vamos muchachos Venga 30 segundos A ver si puedo añadir a este grupito Y por lo menos meto 5 o 6 más Venga Vamos Venga Todos para adentro Va Vamos 20 segundos Venga A ver si meto este grupito 4 o 5 de estos Venga 3 por aquí 2 por aquí En 10 segundos Vamos Tira para adentro Vamos No, no Para el otro lado Para el otro lado Corre para el otro lado Entra, entra Justo Bueno, 31 Vale, no está mal Venga Ahí lo tenemos Y ahora, bueno Pues ahora darle caña a esta gente Tengo puesto el pilón A ver ¿Dónde está la peña? ¿Dónde está la peña? Vamos Venga Venir aquí Vale Ahora vamos reventando Sin perder tiempo Que vayan spawneando más Venga Por aquí más salvajes Venga Esa, esa, esa es la buena Vale, ahora ponemos el pilón Y a todo el que se va acercando Va pillando Venga Vamos Venga Ahí, agrupado Ahí, ahí, ahí Ahora a ver ¿Dónde está el grupito? Ahí, sí señor Ojo Mira a ver si le das a uno Vamos Otro piloncillo Venga Alguno más Estamos siendo muy lentos Vamos, vamos Vamos, perrillos Eso es 24 segundos Me quedo sin estamina Recuperamos un poquito Ahí Justo Perfecto Ojo Me ha pillado Vaya hombre por Dios Venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Madre mía Que no salía de ahí Cuántos hay aquí Y no da ninguno Eso es Pilón justo a tiempo Venga Crédate alguno más Venga 64 Vale Pues no está mal Se nos ha dado bien Dentro de la hiliada Que hemos hecho No ha estado mal Vale Bueno Pues Vamos Vamos a salir de aquí Bueno Vamos a ver cuántos he hecho en total 135 Bueno Venga No está mal No sé cómo iría la cosa por ahí Pero bueno 135 Hemos tardado un poco en encontrar huevos Los conejos Bueno En la media Unos 30 más o menos Y bueno Hemos cazado 64 Estijianos de estos Vamos al Raskgate Y os enseño la build Bueno Bueno pues básicamente Esta es la build Vale Le metemos aquí Las hojas encadenadas Del monaco Y le vamos a meter Disciplina y veloz A ver La cuestión de daño Y cosas de esas Le podéis meter cualquier otra cosa Incluso si en vez de disciplina Porque no tengas disciplina O porque no te guste Y le quieres meter cualquier otra cosa Se puede cambiar Esto es lo bueno De tener Estas especiales Que le puedes meter Lo que tú quieras Que de hecho Yo creo que no le he metido Mira no le he metido Ni esto Con lo cual haríamos más daño Si lo hubiese configurado bien Le he hecho un poco de prisa y corriendo Vale le meto la forja calaverica Para el rollo de atacar Y no quedarnos sin estamina Y bueno Aquí la célula La que más os guste Vale Yo le he puesto una al azar Sinceramente Le metemos manto de espinas Para que nos de depredador Para hacer un poquito más de daño Ya que la tercera fase Es meter a los estigadores estos Pues le metemos caña Y le he puesto afinación etérica Afinación etérica Fenesía etérico Los que más os gusta Si os gusta tener más de conducto Pues conducto Porque luego yo también le he puesto Una de conducto O se la quité al final La conducto se la quité al final Os da más velocidad Pero bueno Sigamos Agarre de malcarion Nos da depredador Con eso ya tenemos Los 7 de depredador Y le he metido frenética Para hacer un poquito más de daño Luego le meto Las botas De De la grieta Con conducto Y Con Y la velocidad de Veloz O sea la La velocidad La célula de Veloz Que junto con La célula de Veloz Que le hemos metido aquí Ya nos haría 6 Que es lo que tengo aquí De velocidad a tope Luego bueno Pues a ver El farol El farol Podéis elegir también Esto va un poco a gustos ¿Vale? Lo que le hayáis metido antes Pues lo compagináis aquí Ya sabéis Afinidad Conducto Frenesí La que más os guste Y luego a ver Tenéis aquí varias opciones Tenéis El Ember Mane ¿No? Que hace que te atakes Un 25% más rápido Durante 8 segundos Y a la vez Crea la bola de fuego Que bueno Pues si dejas que se te acerquen Puede hacer algo de daño Es verdad que el pilón Abarca mucho más ¿Vale? Abarca mucho más Con lo cual Pues oye Está ahí Y luego pues bueno Si queréis Yo que sé Si queréis la del drast Porque le queréis meter el rayito Y que os dé un poquito más de daño Pues hay ya opcionales ¿Vale? Esto lo bueno que tiene Es que le puedes cambiar Y modificar Un montón de cosas Yo aquí por si acaso Me he metido las pociones De estamina Pero como veis No he utilizado absolutamente Ninguna Porque no hace falta Entonces la cosa se nos quedaría Un poco así Afinación etérica ¿Vale? 50% Para cargar el farol Y por lo menos Sacar un par de pilones Depredador Al no recibir daño Durante 15 segundos Pues sumamos más daño Y es verdad que ellos A lo mejor te dan una vez Como mucho Con lo cual Depredador lo tienes activado siempre Y luego tenemos veloz Ya habéis visto Todo lo que corremos Y es que yo creo Que no hace falta más Luego tenemos Pues la de conducto Que nos dan las botas Con lo cual Ahí tenemos ya Un poquito más de velocidad Luego tenemos disciplina Pues para probabilidad de crítico Y tal Por hacer un golpe fuerte Y demás Ya os digo Se puede cambiar Por cualquier otra cosa Y frenético Pues bueno Me quita la salud Me da un poquito más de daño Pues ya está Y la de robusta Pues es que es la que da El casquito Y bueno Es un poco Lo que nos quedaba ahí Boily sencilla Que nos da Tanto Movilidad Nos da aguante Y a su vez Tenemos Daño Para poder cargarnos A los bichos Sin tardar mucho Y con la habilidad Del monaco Pues simplemente La utilizamos una vez Y pues 4, 5, 8 Según como os pilléis 10, 12 Os vais a cargar rápido Usando la habilidad Ya sabéis Ahí con esos golpes poderosos Bueno Pues esto es lo que se me ha ocurrido Así rápidamente Seguro habrá Mil millones más Con mil millones de combinaciones Si veo que se me ocurre Alguna mejor O que sea más eficiente O que vea alguna Pues ahí y diga Uff Esto es interesante Y pues la traje por aquí Espero que os haya gustado Y con la próxima más Adiós Chao Chao